En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta Necesita sanar su lengua Capítulo 2 Segunda parte Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir preciosas verdades de las escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que harán lo mismo para usted Esta semana estoy continuando el tema comenzado la semana pasada Necesita sanar su lengua En la charla de ayer estudiamos la historia de los dos espías que envió Moisés a la tierra prometida cuando estaban a la orilla del desierto para que la exploraran y regresaran y dieran su reporte De esa historia aprendimos la lección solemne que los hombres determinan su propio destino según el uso de su lengua Todos los dos espías oyeron la misma promesa de Dios Todos los dos espías vieron las mismas cosas en la tierra prometida Vieron el fruto, vieron la abundancia, vieron las ciudades amuralladas, vieron los gigantes Pero 10 de esos dos espías sumaron su propio pero Se enfocaron en los problemas y no en las promesas y cuando regresaron dieron su reporte negativo Dijeron, no podemos porque hay gigantes, las ciudades están amuralladas Dos de los dos espías regresaron con un reporte positivo Podemos tomar posesión de la tierra Dijimos que los dos grupos dijeron exactamente lo opuesto uno al otro Josué y Caleb dijeron podemos y los otros 10 espías dijeron no podemos Los que dijeron no podemos no pudieron Los que dijeron podemos pudieron Todos forjaron su propio destino por la manera en que usaron la lengua Dijimos que el poder de la vida y la muerte salen en el poder de la lengua Los que hablaron palabra de muerte murieron en el desierto Los que hablaron palabra de vida vivieron y entraron en la tierra prometida Y vimos en el Nuevo Testamento, en la epístola a los hebreos y en otros lugares Que la misma lección enseñada a Israel en el Antiguo Testamento cuando entraron en la tierra prometida Se aplica a nosotros que hemos oído el Evangelio y a la promesa de entrar en el reposo de Dios Nosotros también sellamos nuestro destino con las palabras que pronunciamos Hoy y el resto de esta semana vamos a concentrar en el estudio del remedio de Dios para sanar la lengua El primer paso para la sanidad es este Y es igual que en cualquier enfermedad física Es identificar la raíz del problema Con respecto a esto, el testimonio de las escrituras es claro y es inequívoco La raíz de todo problema que afecta a la lengua está en el corazón Regresemos a las palabras de Jesús que ya hemos oído en Mateo 12.33 y 34 O haced el árbol bueno y su fruto bueno O haced el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce al árbol Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca Y luego Jesús dice El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas ¿Es bueno es el fondo o es malo es el fondo? En el lenguaje de Jesús el corazón es el árbol Las palabras, el fruto, las palabras que salen de la boca Indican la condición del corazón Si el corazón es bueno las palabras serían buenas Y si el corazón es malo las palabras serán malas Y el Señor hablaba a las personas religiosas Les decía generación de víboras ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Tenían el corazón malo y no había manera que dijeran algo bueno Note que el Señor usó la palabra víbora Y una de las cosas significativas de las víboras es que atacan con la lengua Él había escogido esa palabra cuidadosamente Lo resume ahora diciendo de la abundancia del corazón habla la boca Lo que sale de la boca indica lo que contiene el corazón Si una persona lleva un balde de agua por la cocina y se tropieza y bota el agua Si el agua que cae del piso está sucia y grasosa No hay necesidad de examinar el agua que quedó en el balde Ya se sabe que será sucia y grasosa Y si es así las palabras que salen de la boca son malas, impuras, incrédulas y corruptas Ese es un indicativo de la misma condición del corazón Podemos comparar las palabras de Santiago en el capítulo 3 del epístola versículos 9 al 12 Habla de la inconsistencia de la gente religiosa Con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así Es decir, es inconsistente Luego haré ciertas preguntas ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labirigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Santiago combina dos figuras allí Una es la fuente de agua, la otra un árbol Dice que si un árbol es una higuera, jamás producirá otro tipo de fruto Nunca producirá aceitunas La clase de árbol determina la clase de fruto que producirá Está usando la figura que usó Jesús El árbol es el corazón El fruto las palabras que salen de la boca También usó otra figura Una fuente de agua Y dice que si el agua que se saca de una fuente es salada Entonces se sabe que la fuente es salada Yo creo que esas dos figuras son paralelas, pero no idénticas Creo que los dos árboles representan dos naturalezas El árbol corrupto es el hombre viejo, la vieja persona El árbol nuevo es el nuevo hombre en Cristo Jesús El hombre viejo es el árbol corrupto y no puede producir buen fruto Jesús lo dijo así muchas veces De manera que el hombre carnal y natural Saldrá siempre por la boca, palabras, fruto correspondientes a esa naturaleza Pero yo creo que la fuente representa algo espiritual La fuente pura es el espíritu santo Pero la fuente impura, salada, es otro espíritu Así que tenemos dos problemas potenciales indicados por la boca Primero la naturaleza vieja y corrupta que no ha sido cambiada Continúa produciendo fruto corrupto Segundo alguna clase de espíritu que no es el espíritu santo Da agua salada e impura Pero la esencia de la enseñanza es la misma en ambas Que lo que está dentro de nosotros La condición del corazón es lo que determina que sale de la boca Los problemas de la lengua nos llevan inevitablemente a los problemas del corazón Estamos confrontando la verdad Que Salomón escribió en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Vea que la palabra manar concuerda con la figura que Santiago usa de la fuente Que da agua según la característica de la fuente La versión popular dice en la última parte del versículo Que el corazón es fuente de vida Cualquier cosa que salga de la boca tiene su origen en el corazón Si la fuente es pura, lo que salga será puro Si la fuente es corrupta, lo que salga también será corrupto Comparemos las palabras de Hebreos 12, versículos 15 y 16 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados No sea que hay algún fornicario profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Habla de Esaú a quien pertenecía la primogenitura Pero la vendió y la perdió Vea que la lección es la misma Podemos tener una promesa de Dios Pero si no nos conducimos bien Igual que los 10 espías que trajeron un reporte negativo Perderemos la herencia y la razón Por la que Esaú se comportó de esa manera Es por la raíz que había en su corazón Según las escrituras La palabra que usa es raíz de amargura Estaba amargado con su hermano Jacob Y esa raíz de amargura en su corazón Produjo el fruto amargo de su vida Y corrompió su vida Haciéndolo perder su primogenitura Veamos pues que la raíz del problema está en el corazón Una raíz mala de la que habla es la raíz de amargura Y las escrituras advierten que si tenemos una raíz de amargura en el corazón Otros serán contaminados Yo he comprobado esa verdad El uso corrupto y negativo de la lengua es infeccioso Los 10 espías vinieron con un reporte negativo Y corrompieron a toda una nación La nación entera se contagió de la enfermedad negativa Por esta razón Dios le da tanta importancia a la lengua Sus enfermedades son contagiosas Hay otros ejemplos de raíces en el corazón Que son malas, que se expresan con la lengua Y que causan problemas que nos roban las bendiciones Que Dios quiere darnos Voy a darle unos ejemplos rápidamente Podemos tener raíz de resentimiento Podemos tener una raíz de incredulidad Una raíz de impureza Una raíz de orgullo Cualquiera que sea la raíz se manifestará en la manera de hablar Tal vez quisiéramos ser amables y condescendientes Pero una raíz de resentimiento envenenaría nuestras palabras con ese espíritu Tal vez intentemos hacer algo agradable Pero no nos saldrá bien O quizás intentemos tener fe y creer Pero una raíz de incredulidad nos haría actuar como los 10 espías Que agregaron un pero a las promesas de Dios Y sucesivamente con la impureza y el orgullo Quiero recordar para terminar de esa historia que le conté al doctor En el desierto con los pacientes de disentería La primera expresión era Buenos días, ¿cómo está? Pero no esperaba realmente la respuesta Porque la segunda expresión que venía Casi inmediatamente era Muéstrame su lengua De esa manera respondería usted Si Dios le dijera Como ese doctor Muéstrame su lengua Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Para explicar los primeros pasos Para la sanidad de la lengua